Confirmó al jefe de la jurisdicción sanitaria número 12, Efraín Lissama Ávila, que será en este mes de diciembre, cuando se concluya el tan ansiado hospital de segundo nivel, que se construye al final de la avenida Constituyentes y que contará con especialidades médicas, entre ellas, traumatología, al ser los accidentes, uno de los más graves hechos de sangre de la ciudad. El Playa del Carmen está programado para que este año se termine. De hecho, este año está en la licitación, ya casi instante, ya está para el equipamiento. Ya debe terminarse, está programado para que este año se termine el hospital en general. Informó que en estos momentos, el presupuesto está destinado para la adquisición del equipamiento. El hospital contará con 60 camas, que ante el constante crecimiento poblacional que se registra en la ciudad, podría, durante el 2011, resultar insuficiente. Y admitió que Tulum necesita también de mayor infraestructura médica, lo que es hasta este momento necesario, pero no urgente. Definitivamente ya requiere, eso es que hay que plantearlo al Congreso para que el Congreso haga la presupuestación y nosotros estamos en eso en el planteamiento. Ya está, actualmente está en construcción el de Playa, está en construcción el de Cancún, está en construcción el de Isla Mujeres y yo creo que prontamente tenemos que meter esta propuesta al Congreso para la que haga el presupuesto y se pueda construir.